les damos la bienvenida nuevamente a este su noticiero plan b noticias noticias positivas del eje cafetero y queremos dar entonces inicio a esta edición número 78 por cortesía de ultra pollo y pizza promociones en ultra pollo y pizza miércoles y jueves porción de pizza y pollo apanado servicio a misilio 3 14 8 24 40 44 santa rosa de cabal presente en la campaña semana nacional de la movilidad y se busca crear más conciencia tanto a peatones como a conductores el recorrido noticioso a través del flash informativo las noticias positivas para acercar más a la región está y más información en plan b noticias bienvenidos amables televidentes iniciamos como de costumbre con el recorrido noticioso a través del flash informativo del eje cafetero para acercar más a la región noticias positivas flash informativo del eje cafetero acercándonos más en la región desde el pasado lunes 18 de septiembre se realizó el congreso internacional ambiental en manizales tendencia en el tratamiento integral de aguas residuales donde se abordaron entre otros temas de vital importancia como un proyecto que habla de una planta de tratamiento para las aguas de la ciudad la insuficiencia de los drenajes urbanos de manizales generación de energía y reuso y aprovechamiento de efluentes estudiantes del servicio nacional de aprendizaje escena y de las universidades católica nacional autónoma de caldas y la de manizales se benefician del evento el 72,5 por ciento del suelo que indiano tiene problemas erosivos o inestabilidad fader mosquera director de la unidad departamental para la gestión del riesgo y desastres indicó que el tema de la explotación pecuaria es uno de los que más afecta a las cordilleras y genera los movimientos de remoción en masa o deslizamientos provocados por los suelos erosivos en pijao se realizó un estudio con el que se determinó que hay 157 deslizamientos entre grandes y pequeños que pueden afectar a la población porque involucra al río que está cercano al casco urbano entre otros municipios está realizando la labor para obtener un inventario total de los fenómenos erosivos y entrar a actuar efectivamente en la institución educativa gustin nieto del municipio de dos quebradas se llevó a cabo el cierre del programa tejiendo paz 2017 para este año se impactaron 31 planteles de pereira dos quebradas y la virginia en algunos de los colegios además de la formación docente en temas de conciliación también se realizaron murales que embellecieron el sector de influencia de los colegios intervenidos este es un programa de responsabilidad social empresarial del banco bbva y además se contó con la participación del colectivo reparqueando que se encargó de las intervenciones artísticas y colaboraron con la elaboración de los murales agua mineral prana azul natural y refrescante pedidos al 321 884 5308 o al 365 7203 ahora conocer cuáles son los sitios turísticos de santa rosa de cabal es mucho más fácil con www.azoturismo.com conocer sobre sus fuentes de aguas termales los atractivos turísticos reservas disponibilidad y tarifas de hoteles restaurantes agencias de viajes cafés temáticos transporte y la más amplia oferta de la ciudad está en www.azoturismo.com madanis alta costura moda exclusiva para mujer diseño sobre medida teléfono 321-939-0915 experiencia y calidad pereira santa rosa de cabal en el departamento de risalda presente en la campaña la semana nacional de la movilidad para crear conciencia tanto a peatones como a conductores al igual que en todo el país santa rosa de cabal lleva adelante la campaña semana nacional de la movilidad un ejercicio que busca sensibilizar tanto a los peatones como a los conductores el respeto la prudencia y la paciencia son parte de las acciones que se deben de tener en cuenta en espacios públicos donde coexisten diariamente se recurre al teatro carteleras fotografías y volantes entre otros recursos como una forma de llevar a cabo una comunicación preventiva y una sensibilización que haga más conciencia en la conducción y en el manejo de las hebras en los diferentes cruces se continúa con el embellecimiento del parque de las araucarias simón bolívar de santa rosa de cabal en pocaval también impulsa el proceso de la renovación de las sillas por un estilo francés colonial nos encontramos en el parque de bolívar la antesala para que todos los santarrosanos propios y extraños vengan a admirar que hemos venido trabajando desde el año pasado mejorándolo embelleciéndolo no solamente hemos mejorado la parte de los prados y de los árboles hoy estamos entregando el 50% de las sillas nuevas que han sido donadas por la empresa privada y pública a quienes doy de antemano mis más sinceros agradecimientos como gerente de la empresa en pocaval queremos que este parque lo observe todos propios y extraños como lo mejor de la región y así que lo vamos a lograr con el aporte que está haciendo indujara y nuestra empresa con esta iniciativa tan importante de poder mejorar nuestro municipio y especialmente con el liderazgo de dos mujeres muy importante la directora de aseo y calidad quien está muy mano izquierda la doctora marcela y con el concurso de indujara en cabeza de lumari quien ha sido alma y nervio de este proceso igualmente de la primera dama quien nos acolita todo este tipo de ideas para mejorar el municipio queremos decirle a todos los santarrozanos que vamos a seguir trabajando en pro de mejorar todos los parques del municipio en pro de embellecerlos como la función pública no lo exige delicioso pollo apanado pizza en todos los tamaños y sabores servicio domicilio 3 14 8 24 40 44 está pensando en crear o actualizar su página web empresarial tenemos la experiencia para asesorarlos contáctenos noh 3 sastrería y alta costura para hombre un estilo muy personal teléfono 3 21 9 39 0 9 15 pereira amables televidentes hemos llegado al final de esta edición de plan b noticias esta ventana al mundo con las notas positivas del eje cafetero le recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales comentar y también estar muy pegado a esa información positiva a través de estas que aparecen en pantalla de igual manera en nuestra página web www.planb.co encontrarán otra información de mucha relevancia e interés para cada uno de nuestros televidentes internautas y seguidores muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima ocasión nos vemos en la próxima ocasión